2 2 2 2 1 2 3 4 1 2 2 2 3 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 16 12 16 16 ande 16 16 17 17 17 15 17 20 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 Domo Solar, domamos el sol para ti. Domo Solar, domamos el sol. 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 Domo Solar, doma. Domo Solar, doma. a la lombuga ¡Ay no! ¡Ay, papi! ¡Jedlo yedlo!